Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal. En el día de hoy espero que tengas un feliz inicio de semana. Estaré por aquí platicando contigo sobre todos los detalles nuevos de la telenovela Mi Secreto. Así que espero que te animes a conocer todos los detalles de lo que va a acontecer. Sin más ni menos arrancamos. En esta bella telenovela en esta última semana el amor dirá presente ya que Fedra estará súper mal y aparte estará pasando por un proceso súper agotador con la herencia de Natalia. El mundo se le viene arriba a Fedra. Número 1. No sabe a dónde llegará a parar. Bueno, su segunda casa será prisión ya que ella tiene muchos antecedentes penales. Pero también ella se preocupa ya que Natalia la dejará patitas a la calle. Esto es un tema súper delicado. Ernesto decidió casarse con Daniela y le pidió ser su esposa. Daniela por supuesto que ha dicho que sí. Y lo que va a acontecer en este evento tan importante donde muchas personas se darán cita para ver el gran amor de Daniela y el señor Ernesto. Fedra va a armar un tremendo show en esta boda. Ella no estará invitada. La presencia de Fedra va a poner en duda absolutamente a todos. ¿Por qué razón ella está asistiendo a una fiesta? Bueno, es la fiesta de su prima. Pero ellas no tienen ningún contacto. Es más, están muy lejanas. Fedra dañó cada relación que tuvo con sus amistades. La dañó con Tania, la dañó con Mariana y la dañó con Daniela. Su obsesión más grande era poder estar con Ernesto. Ernesto fue un hombre muy caballeroso y se dio mucho a respetar y no le concedió este pequeño deseo a la señora Fedra. Entonces Fedra va a interrumpir el momento de felicidad de ellos. Será un momento muy amargo. Aunque Daniela y Ernesto seguirán adelante con la boda luego que la saquen a ella a pataditas. Pero será un momento también súper incómodo porque Fedra está muy cansona últimamente.